A 16 días de asumir el nuevo periodo de gobierno, el presidente ecuatoriano Rafael Correa posesionó a Francisco Velasco como ministro de Cultura, Ramir González como ministro de Industrias y a Augusto Espinoza como ministro de Educación. Dentro de los cambios que Correa planificó para su nuevo periodo, se incluye a Patricio Rivera como ministro coordinador de la política económica. Nuestro país cambió, esto es un hecho. Aunque a algunos les conviene invisibilizar lo evidente, los ecuatorianos vivimos el cambio. Cambiaron las relaciones de poder. Hoy en Ecuador ya no mandan los organismos internacionales, ya no mandan los banqueros, ya no mandan 4, 5, 10 familias poderosas. Hoy en Ecuador mandamos los ecuatorianos. Fausto Herrera como ministro de Finanzas y Pedro Merizalde como ministro de Recursos Naturales no Renovables. En este evento se oficializó además a Cecilia Baca-Jones como ministra coordinadora de Desarrollo Social, Richard Espinosa como ministro coordinador de la producción y Guillaume Long como ministro de Talento Humano. Vamos a comenzar los últimos 4 años de gobierno de este compañero Rafael Correa, pero apenas los 10 primeros años de nuestra revolución ciudadana. Estamos, sin duda, lo han dicho los ministros, y mientras más se empeñen los mismos de siempre en negar lo innegable, en negar lo evidente, más credibilidad perderán. Es obvio, nadie lo puede negar con recta intención. Estamos cada vez más lejos de ese Ecuador del pasado, de ese Ecuador de hace 6 años, despedazado, desesperanzado, desmoralizado, pero sin embargo, todavía estamos también muy lejos de ese Ecuador que soñamos, de ese Ecuador que merecemos. Así que, queridos compañeros, sin vacilar, actuar con rapidez, con excelencia, con contundencia, sin miedo, sin miedo, con prisa y sin pausa, para construir la patria nueva, la patria de todas y de todos, la patria para siempre. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Para la Agencia de Noticias Andes, Santiago Aguilar Morán.